¡Híjole! Y el programa del día de hoy está a punto de finalizar. Vamos a invitar a las chicas. Véngase, chicas. Pásale, chicas. Véngase, Valeria. Pásale, pásale, pásale. Véngase, Aline. Véngase para acá el día de hoy. Recuerde, de nuevo cuenta, hoy le tocó a Valeria y le tocó a Aline participar junto con nosotros ya. Fíjese nada más que ya faltan pocos días. Faltan ya cada vez son menos días para podamos decidir quiénes se van a quedar aquí. Bueno, pues, participando con nosotros en el Cafecito de la Mañana, formando parte de este proyecto. Nos tenemos que ir, Ángeles. Nos tenemos que despedirnos sin antes. Invitar a Abraham, vente a Abraham. Sí, de nuevo cuenta para nuestra compañera Abraham. Pasó las mañanitas que cantaba el rey David, a los muchachos bonitos se las cantamos aquí. Vente a Abraham, pásale, pásale. Pásale a Abraham. Bueno, ya saben que nosotros aquí en el Cafecito de la Mañana, pues, buscamos cualquier pretexto, cualquier pretexto, pues, para celebrar y festejar la vida en esta ocasión. Bueno, pues, los 15 añotes de Abraham. Felicidades, Abraham, que cumplan muchos, muchos años más. Bendiciones. De parte de toda la producción del Cafecito de la Mañana, te queremos mucho. Y, bueno, pues, que formas, eres pieza clave de este proyecto del Cafecito de la Mañana. ¿Cómo te sientes? Muy agradecido con todos, la verdad. Que los quiero mucho. Exactamente, queremos mucho. Y saludos a mi familia, a mi hija y a mi novio. Perfecto, felicidades, que pases un muy bonito cumpleaños, Abraham. Te queremos, Abraham. Sí, y todos, bueno, pues, todas las personas que colaboramos aquí en el Cafecito de la Mañana, bueno, pues, eso, sentimos que somos una gran familia. Muchas felicidades y que Diosito te siga bendiciendo. Y ahora sí, sóplele. Sóplele. ¿Todavía soplas? Todavía, todavía. Una, dos, tres. Felicidades. Bueno, pero nos tenemos bien, chicas, despídense, por favor. Sí, ¿cómo se sintieron? Que pasen un excelente día. Yo, como siempre, les deseo que tenga el mejor día de su vida. Nos vemos a la próxima. Perfecto. Vamos, y dale. Vámonos con este musical. Esto que lleva por nombre Chaint a Love de Soft Cell. Adiós. Y también tenemos una felicitación rápidamente para David Núñez, que está cumpliendo años. Muchas felicidades, David. Nos despedimos, nos vemos mañana. Ya lo sabe aquí en Punto de las 9 de la mañana. Y también nos puede ver en la repetición. Así es. A través del 44.2 a las 10.30 de la noche. Los esperamos. Bonito martes. Bonito día. Adiós. Bye, bye. Nos vemos. Cuídense mucho. Bye, bye. No olvides.